Los productores locales ya cuentan con su particular arma de correos contra la despoblación. La plataforma de comercio electrónico Correos Market ofrece a los pequeños comerciantes locales la opción de distribuir a toda la península. En Rubielos de Mora se encuentra la primera empresa de la provincia de Teruel en lanzarse a este proyecto. Marigolosa es una empresa artesana de elaboración de mermeladas que surgió del sueño de David, que es mi marido y de mío propio, en un tiempo en que decidimos dejar la ciudad, volver al pueblo para recuperar las raíces y surgió Marigolosa como nuestro proyecto. Cinco años después estamos aquí, en Rubielos de Mora, donde vinimos con la idea de poder crecer. Yo creo que emprender es de soñadores y emprender en el medio rural ni te cuento. Alechago, que fue donde comenzamos, no tenía ningún tipo de infraestructura que propiciara que Marigolosa pudiera seguir adelante. Pero, bueno, teníamos un sueño firme y estábamos muy ilusionados. Y luego la gente del pueblo nos apoyó muchísimo, la familia también. Y, bueno, los comienzos fueron duros como todos. Pero yo, si miro atrás, la verdad es que lo volvería a hacer. Los pedidos entran por correo, está todo como muy organizado. Te llega el pedido, tú lo preparas, te mandan una etiqueta con el código, pones el código y la etiqueta, lo llevas a correo, si ellos ya se encargan del resto y ya el producto llega a destino. También en Calamocha trabajan ya a través de Correos Market. Allí, además, se encuentra Ángel, cara visible de la campaña publicitaria de esta plataforma a nivel nacional. Yo me quedo porque me gusta este estilo de vida. Correos Market es una plataforma de venta online que nos ha ofrecido exponer nuestros productos en su web y, pues a través de ellos, poder llegar a más público y, al estar aquí en un pueblo, poder vender a más gente que no aquí solo en la zona. Good Math se dedica a la creación de muebles de diseño y, bueno, también artículos de decoración, todo en torno a la madera. Entonces, la madera es la protagonista. Dependiendo, pues, su forma, sus vetas, ella nos va guiando en qué diseño o qué artículo puede salir de esa pieza. Ha habido mucho trabajo, esfuerzo, planteamientos, adquisición de materiales, herramienta de fondo, que eso es lo que más desgaste nos ha producido, yo creo. Ahora estos dos negocios de producto local en el medio rural ven abierta una enorme puerta demográfica. Correos Market yo creo que ha sido una gran idea porque ya está bien o ya estaba bien de que se comercializara por Internet en las grandes plataformas y que no hubieran echado, pues, un poco la mirada a todo el grupo de artesanos que estamos día a día intentando que nuestro producto sea visible y que los pueblos sobrevivan gracias a nuestro trabajo. Correos Market nos ha dado la oportunidad de que esto sea así. Es una buena oportunidad para poder vender tu producto y poder quedarte en tu pueblo trabajando y, pues eso, poder montar tu empresa y ellos te facilitan, pues, ventas y todo esto. Así el producto local encuentra una buena forma de gestionar sus pedidos y de reducir los costes de envío.